Esa es la clave de todo. Un buen gobierno depende en un 99% de la honestidad de la autoridad. Si el que gobierna es corrupto, deshonesto, no hay protección para nadie. Se está a la deriva, gobierna la delincuencia. Aunque se trate de delincuentes de cuello blanco, al final de cuentas son delincuentes. Entonces, lo más importante es tener autoridades honestas. Por eso, me siento muy seguro, es para mí un gran apoyo el que el gobernador de Veracruz, Cuitelagua García, sea un hombre honesto. Nada que ver con los que había anteriormente, para hablar con claridad. No, es lo mismo. Los gobernadores anteriores, sobre todo los recientes, ponen el papel de Cuitelagua por su integridad, por su honestidad.